Bueno, muchísimas gracias por estar presentes en esta exposición. No sé si me pueden colocar la pantalla de la presentación. Ahí está, bioconservadurismo. Perfecto. Estamos en una conferencia de orden político. Y es importante tener una noción de qué es el conservadurismo y sobre todo cómo se posiciona en el tablero político, no solamente de México, sino también a nivel internacional. Porque no se puede entender lo que está pasando en el mundo, o sea, no se puede entender solamente lo que pasa en México si no hay una conciencia de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Las agendas que hoy vemos, que son las agendas del arcoiris, las agendas progresistas, del aborto, la ideología de género, la agenda LGBT, estamos hablando del feminismo, el multiculturalismo, el especismo o animalismo. Son agendas disolventes que tienen un propósito, que no solamente es político y económico. Estamos, ante todo y complementando lo que había planteado mi querido amigo Agustín Laje en la batalla cultural, estamos en una guerra antropológica. Y esto es lo que yo quiero destacar en esta presentación. ¿Cuál es el estado de las cosas? En esta guerra antropológica que lo que hace o lo que busca es literalmente redefinir y reconfigurar al ser humano tal como lo conocemos. Esto puede parecer menor, pero como vamos a ver después de esta presentación, si uno reconfigura al ser humano en su naturaleza, uno reconfigura sus instituciones. Uno reconfigura el mundo que lo rodea. Bueno, quiero partir con esta idea del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Una pregunta que no es habitual, pero que estos tiempos exigen para saber qué es lo que estamos defendiendo y por qué vale la pena defenderlo. ¿Por qué estamos en contra intuitivamente de la agenda LGBT, de la ideología de género, la famosa educación sexual integral? ¿Por qué nos genera una extrañeza, para no utilizar una palabra que pueda comprometer a la organización? Con la agenda trans y todas las categorías que esta genera, los transexuales. Hombres que se sienten mujeres y que se castran, mujeres que se sienten hombres y que se someten a faloplastías, que voy a enseñar unas imágenes un poco más adelante, que las hacen ser lo que no son. ¿Por qué tenemos a los trans-raza, a los trans-especie, gente que se siente de otra especie, trans-capaces, gente que nació normal, con todas las capacidades físicas a la orden y deciden voluntariamente mutilarse el cuerpo? El caso de una mujer que se tiró ácido en los ojos para quedar ciega porque quería interpretar el mundo desde la oscuridad. Otro sujeto que se amputó los brazos porque le molestaban. Tenemos a los trans-botánicos, gente que se siente planta. Y el problema es que puede parecer gracioso, pero este mundo ya no lo encuentra una gracia, sino que dice esto es una verdad científica. Esto no es algo que tenga que criticarse, porque si se critica va a ser discurso de odio. Y ese discurso de odio te puede llevar a cometer un crimen de odio y la risa se transforma en llanto una vez en prisión. Estamos en un momento donde la verdad está siendo atacada. Y decir la verdad hoy es un acto revolucionario. Parto con esta idea del ser humano. El ser humano es todo y muchas cosas a la vez. Puede ser hijo de Dios, pero también es un zoon politicón, es un animal político. Aristóteles lo planteaba de esta manera. Hombres adultos que se dedicaban a gestionar el bien común en la polis. La teoría económica neoclásica considera al ser humano el homo economicus. El ser que toma decisiones racionales siempre para maximizar su utilidad. Bajo análisis de costo-beneficio. Es una interpretación teórica, pero es la concepción desde la economía. Hobbes pensaba que éramos seres despreciables, porque incluso en esa época donde él publica Leviathan, estamos hablando mitad del siglo XVII, él establece, él crea esta frase del homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Es decir, el hombre es un ser depredador, abusivo, que si puede salirse con la suya haciéndole daño a otro, lo va a hacer. Mientras que por otra parte Jean Jacques Rousseau nos concebía como nobles salvajes. Que habíamos nacido y somos personas buenas y que de hecho la sociedad y las instituciones nos corrompieron. Podemos ser todo eso. Son diferentes interpretaciones. No dejamos de ser seres humanos por eso. Pero al final del día, cuando vamos a dormir y apagamos la luz, seguimos siendo seres humanos identificables con características específicas. Y aquí voy a dos conceptos. Naturaleza del ser humano y condición del ser humano. La naturaleza del ser humano es toda aquella característica relacionada con su biología. Hay una naturaleza genética. Somos criaturas con 46 cromosomas. Somos criaturas que se expresan mediante un dimorfismo, una dualidad sexual. Hombre y mujer. Esto la religión también lo recoge. Génesis 1.27. Somos también anatómicamente constituidos de una forma que nos separa de los otros animales. Por ejemplo, somos seres bípedos. Interpretamos el mundo y lo vemos de otra manera. También tenemos una psicología distinta. Y tenemos una forma de comunicarnos que es distinta. Podemos articular palabras. Esas son las partes relacionadas con la naturaleza. Y esa naturaleza se refleja en la condición o experiencia de vida del ser humano. Cómo el ser humano vive y experimenta el mundo a partir de esta constitución. Y aquí tenemos características, independientemente de si somos bonsovage o son politicón o hijos de Dios. Que a diferencia de otras especies, somos la única que registra su pasado. La historia. Somos la única especie que filosofa, que es capaz de proceder a pensamientos abstractos. Es capaz de abstraer la complejidad del mundo y reducirla a un lenguaje. Y también, a diferencia de otras especies, nosotros tenemos unas capacidades estéticas que no se encuentran en otra parte. El arte, la literatura, la música, la pintura. Entonces, podemos ser todo lo que dije, pero al final del día somos también seres humanos. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque hoy el concepto de ser humano, la ontología, es decir, lo que define la existencia, la categorización del ser humano, está siendo atacada. Ya el hombre ya puede ser mujer. La mujer puede ser hombre. El ser humano puede ser un alien asexuado. Puede ser género fluido. Puede ser transexual. Puede casarse con una planta. Puede formar familia con un perrijo y cuatro gatijos. Y vamos viendo cómo a través de ese cambio físico se van cambiando también sus instituciones. Quiero que vean esta siguiente diapositiva. A partir de esta condición de bípedos, si tomamos como cierta la teoría de la evolución darwiniana, que es una teoría que está cuestionada, ojo, no hay que tomarla tallada en piedra, es una teoría cuestionada, que hoy es una religión secular, que eso es otra cosa. El darwinismo nos dice que nos tomó seis millones de años convertirnos en homo sapiens, es lo que somos hoy. Y que nos tomó cuatro millones de años caminar erguidos. Pero a partir de caminar erguidos, no solamente pudimos articular nuestras cuerdas vocales para articular este lenguaje, sino también liberamos los brazos. Y al liberar los brazos, liberamos las manos. Y al liberar las manos, este dedo, el pulgar, es el origen de la civilización. Porque nos permitió hacer esto, tomar cosas, crear cosas, modificarlas. Nos permitió crear tecnología. Y a partir de esa tecnología, el ser humano empezó a modificar el mundo que lo rodeaba. Fuego, la rueda, las armas iniciales, talladas en piedra, la pólvora. Y empezamos a modificar el mundo. Pistas, ciudades. Pero hoy estamos en un punto donde han surgido tecnologías que son órdenes de magnitud mucho más poderosas que las que les he mencionado. Son tecnologías que se denominan tecnologías convergentes. Y que incluyen a la inteligencia artificial, a la biotecnología, especialmente la capacidad de editar genéticamente seres vivos. Lo que literalmente nos da la capacidad de modificar su naturaleza. En tecnologías como la nanotecnología, la computación cuántica, la impresión en 3D, que se van combinando. Y por ejemplo, ya se piensa en generar corazones cultivados en cerdos, que son anatómicamente similares a los seres humanos. Y fabricados literalmente con impresión 3D. En marzo de este año, el primer caso de un trasplante de un ser humano con un corazón extraído de un cerdo, modificado genéticamente, se hizo. Se llama un senotransplante. Esto abre obviamente dilemas éticos. Uno diría, bueno, ¿aceptamos estos senotransplantes de otras especies? ¿Aún si han sido genes combinados entre cerdos y seres humanos? ¿O simplemente dejamos que sigan siendo seres humanos? El problema aquí vendría, pero ¿qué pasa con la demanda por órganos? Hay mucha gente que necesita órganos y no hay suficientes donantes. Y entramos a dilemas éticos importantes. Que en el corazón del debate nos plantean cuál es nuestra noción de ser humano. El punto es que a partir de estas tecnologías, el ser humano ya no solo modifica su entorno, sino que por primera vez en la historia, bajo esta etiqueta de cuarta revolución industrial, hoy también se habla de modificar al ser humano en sí mismo. Aplicar tecnologías al ser humano para mejorarlo, para hacerlo más inteligente, para hacerlo inmortal, para hacerlo virtuoso, pero no desde una perspectiva cristiana, sino que hoy la virtud se traduce en una vida virtuosa, una vida buena, es una vida orientada al placer. Un utilitarismo hedonista. Y esto nos lleva al problema actual. La tecnología lo que ha hecho es envanecer al ser humano y aumentar su ambición. Vanidad y ambición. A partir de la idea de ambición, vemos el uso de tecnologías con fines de control de la humanidad. De control de nuestra expresión, lo ven en las redes sociales. De control de movimientos, de control de pensamiento, de control demográfico. Vamos a ver más adelante cómo estas tecnologías que les he mencionado tienen fines reproductivos. Y aquí está lo grave. Estas tecnologías que les he mencionado están orientándose a procesos reproductivos del ser humano que finalmente, en un plazo de 20 a 40 años, podrían reemplazar completamente al ser humano en el proceso reproductivo. Y yo cito, en un libro que he escrito, se llama Neoentes y que voy a presentar inmediatamente después de esta charla, donde cito el trabajo de un académico de la Universidad de Harvard, Henry Greeley, para que no digan que uno es conspiranoico. Y Henry Greeley sostiene, en su libro llamado The End of Sex, el fin del sexo, que en 20 a 40 años más, con tecnologías como la infertilización in vitro, la preimplantación genética, el diagnóstico de preimplantación genética, clonación, etc., vamos a reemplazar al ser humano de todo el proceso reproductivo. Ya no va a haber más cópula entre hombre y mujer. Todo va a ser tercerizado a la tecnología. Hoy parece una locura, pero lo que pasa es que el conservadurismo tiene que pasar de esta posición de reacción a una posición proactiva y tiene que hablar el lenguaje de los jóvenes. De nada nos sirve hablar de conservadurismo, de filosofía política, de liberalismo y comunismo, si es que no hablamos el lenguaje de los jóvenes. Y el lenguaje de los jóvenes hoy es un lenguaje tecnológico. Y en este punto es donde entra la propuesta del bioconservadurismo. Pero antes de ir por ese lado, ambición entonces, a partir de esta idea de ambición, el control, y a partir de la idea de vanidad, el principio, la búsqueda de la perfección. Hoy estamos en un punto donde el hombre ha dejado de creer en Dios para creerse Dios. El homo deus. ¿Por qué? Porque va a poner en uso estas tecnologías para modificarse. ¿En qué? No lo sabemos. Pero todas estas expresiones trans, estas identidades, son etapas previas de esa modificación. Y aquí están, tecnologías. ¿Qué tecnologías tenemos? Bueno, dentro de las que les mencioné, la tecnología, la CRISPR, la edición genética, donde literalmente podemos editar genes específicos y modificarlos. Se aplica con fines terapéuticos. Hay enfermedades que, por ejemplo, son causadas por un gen defectuoso. Y uno con esta técnica puede cortar ese gen, sacarlo, reemplazarlo por un gen nuevo y bueno, y curar ciertas enfermedades monogénicas. La fibrosis quística, por ejemplo. La enfermedad de Huntington. La anemia falsiforme. Y uno diría, ¿quién podría estar en contra de estas técnicas aplicadas para la salud del ser humano? Nadie. El problema es cuando ya empezamos a usar esas tecnologías para pensar en la elaboración de quimeras. La combinación de genes de seres humanos con otras especies. O de otras especies con plantas. Y entramos a crear vida. Literalmente entramos a una función divina. O cuando nos dicen que estas técnicas pueden ser fantásticas para diseñar bebés. A pedido. A las características que solicite el cliente. Ya existen clínicas y ya existen pedidos en estas clínicas de fertilización in vitro. Uno puede pedir, por ejemplo, el color de los ojos de su hijo. Uno puede pedir el sexo. Esto ya ocurre. Quiero que sean gemelos. Eso ya se puede pedir. Con precio de catálogo. Por cierto. Estas tecnologías nos están dando un poder para redefinir lo que somos como especie. Y esta es la gran pregunta. ¿Hacia dónde queremos ir? Por una parte están los que dicen. Vamos a usar estas tecnologías para modificarnos. Es lo que tenemos que hacer. Es el paso natural. Debemos dejar de pensar en Dios. ¿Por qué? Porque chocamos con un principio fundamental. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es una cuña para los promotores de esta idea de que el ser humano puede ser creado a voluntad del ser humano. Y esta idea de perfección hacia dónde nos lleva. No sabemos qué vamos a hacer en 200, 300 años, en mil, un millón de años. No se sabe. Los que proponen estas modificaciones a través de la tecnología, aplicando estas tecnologías al ser humano, dicen. Vamos a convertirnos en superhombres. En homodeus. Entonces estamos quienes luchamos y decimos. Yo estoy de acuerdo con la tecnología. No significa que uno sea tecnofóbico. Pero una tecnología que esté al servicio del ser humano. Y no un ser humano al servicio de la tecnología. Eso es muy importante. Aplicaciones terapéuticas con esas tecnologías bienvenidas. Aplicaciones de carácter estético o de carácter que no cumplan un fin social. ¿Qué bueno podrían traer? Esta es la gran duda. Y así es como se ve hoy este cambio antropológico. Con casos concretos. Mastectomías en adolescentes de 14 años. Que les dicen niñas que se sienten niños o se sienten hombres y proceden a mutilarse los senos. Y todo esto con la venia del establishment político, del establishment mediático, del establishment académico. Porque hoy toda esta cúpula que conocemos como progresismo o cúpula progresista, lo que la gente intuitivamente dice, las élites. Bueno, las élites en nuestras narices promueven esto. ¿Cuál es su símbolo? La bandera LGBT, que no es la bandera LGBT, es la bandera del progresismo globalista. Y la vamos a ver flameando en Berlín, en Londres, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Lima, en todas partes. Es una bandera que propone y difunde este tipo de atrocidades. En las cuales, por ejemplo, ni Josef Mengele, el famoso médico nazi, hubiese, no, de la cual él se hubiese sentido particularmente envidioso. Quiero que vean esto. No pude mostrar toda la imagen porque dije, estuve debatiendo. A ver, muestro o no muestro. Dije, Eduardo, ya no me va a invitar nunca más al CIPAC. Así que dije, mejor no. Eso que ven ahí es la foto de una faloplastía. Que es una operación en la cual, que se llaman operaciones de reafirmación de género, donde adolescentes o mujeres sanas, literalmente se sacan músculo completo del brazo, del antebrazo, o de la pierna, incluso a veces de los gemelos, con exposición de hueso, ojo, hacen una especie de pionono, un doblez, le meten una cánula que conectan al sistema urinario y un sistema de bombeo para simular la erección, que es externo. Bueno, esas son las cicatrices que quedan. Ese miembro no sirve para nada. Es solamente una cuestión estética. No tiene sensibilidad, no tiene función reproductiva, no tiene nada. Peor aún son las vaginoplastías. De hombres que se sienten mujeres que se amputan el pene, les hacen una operación que hay videos que son bastante fuertes. Lo hubiese traído para que la gente vea cuál es la posibilidad. Es poner la verdad, para que se den cuenta de la magnitud de esto. Donde cortan el pene y lo meten hacia adentro y construyen una especie de vagina. Una farsa, un artificio de vagina. Que lamentablemente para esa persona nunca va a tener la humedad natural que tiene una vagina. Entonces es una herida abierta constante. Que tienen que estar limpiando cada cierto tiempo. Que les genera problemas urinarios. Que les genera problemas infecciosos. Peor aún, no corrige la disforia. No corrige la sensación de insatisfacción, de inconformidad con la propia identidad. Y por eso tenemos tasas de transexuales en suicidio 40% mayores que las tasas normales. Este acto cruel que promueve el progresismo activamente, no se dice. Lo que se presenta es love is love. Lo que se presenta es estas músicas de piano, con estos artistas de Hollywood. Y todos se aman y viven en un mundo ideal. Lo que estas personas viven es realmente un drama. Así queda el brazo. Después de haber sacado ese pedazo de piel para construir el pene. Esto no habla, por ejemplo, de los problemas circulatorios que tienen estas personas. Gangrenas. Porque ya no lleva, la irrigación sanguínea no llega a la mano. Más aún, el uso de hormonas que tienen que utilizar constantemente para continuar con la farsa de ser algo que no son. Ese hombre castrado tiene una próstata. A los 40 años quizás tenga que ir a revisarse la próstata para que no le dé un cáncer. Esto. Esto no es un muñeco generado por videojuegos. Este es un caso real. Este sujeto se llama Diablo Prado. Diablo. Y es un sujeto que se sometió al body morphing. A estas prácticas donde empiezan a mutilarse la oreja, la lengua se la parten, la nariz, ustedes ven ahí. Se inyectó con tinte los ojos. No es el único caso. Vamos viendo cada vez más cómo ya no hay un respeto a la integridad física del ser humano. Y el ser humano pasa a convertirse en una masa, en una plasticina que puede ser modificada con tecnología para convertirnos en algo que no somos. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Que se redefine y se reconfigura al ser humano a partir de tecnología. Y el problema es qué pasa si empezamos a modificar lo que somos. ¿Qué va a pasar con instituciones como la familia? Dejan de ser relevantes. Si un niño va a ser gestado y va a ser fabricado en un laboratorio, ¿a quién le va a llamar papá y a quién le va a llamar mamá? ¿Quiénes van a ser sus hermanos? Su padre probablemente va a ser la pipeta X14-17. Y su madre van a ser dos óvulos diferentes, fusionados y fertilizados con un espermatozoide. Me dicen que lo que estoy hablando es una locura. Esto ya existe en el Reino Unido. Se llama ley triparental, donde uno puede literalmente fabricar un niño con dos óvulos distintos y fecundados con un espermatozoide. ¿Qué pasa con la identidad del ser humano aquí? ¿Qué somos? Entonces ya no solamente es una cuestión política o económica. Por eso están yendo a buscar a nuestros hijos. Nuestros hijos son el objetivo. No nosotros. Nosotros somos un escollo. Bueno, toda la propaganda que les dice, puedes ser lo que quieras ser. Puedes declararte trans a cualquier edad. No tienes que pedirle permiso a tus padres para proceder a estas cirugías. Y cómo el sistema legal impunemente está creando esta legislación que es disolvente del ser humano. Bueno, pasamos entonces gradualmente a un proceso donde el ser humano va a dejar de ser lo que es. Esto fue lo que les dije, el libro de Greeley, que ya lo mencioné. Y que podría llevar a este futuro. La pregunta es aquí, ¿quién quiere un futuro con esto? Obviamente esto es ciencia ficción. No quiero decir que esto es lo que necesariamente vaya a ocurrir. No es el punto. El punto es, ¿qué futuro vamos a concebir? ¿Un futuro con seres humanos o un futuro con seres? ¿Y qué tipo de seres van a compartir nuestra moral? ¿Van a compartir nuestra ética, nuestras tradiciones? ¿El comportamiento del ser humano? Cuando les mencionaba, por ejemplo, la naturaleza y la condición. Pónganse a pensar si a través de modificación genética nos permitieran aceptar esta capacidad que tienen, por ejemplo, los murciélagos para percibir los espacios en la oscuridad. ¿Viviríamos el mundo como seres humanos? ¿Qué pasaría si se modificara genéticamente nuestro cuerpo para poder vivir en el agua? ¿Qué pasaría con la música? ¿Sonaría igual? ¿Qué pasaría con las poesías que nacieron a partir de la caricia del viento de ese hombre enamorado que pensaba en su vida? Todo cambia. Por eso es que están entendiendo hoy que el ataque no solamente es al ser humano, sino también a sus instituciones. Por eso se habla de familias multiespecie, de familias multiparentales, tres papás, dos mamás, puede ser lo que sea. Estamos hablando de la redefinición del matrimonio. El matrimonio te puedes casar con tu poste de luz, te puedes casar contigo mismo, te puedes casar con 20, te puedes casar con tu perro. Porque poco a poco la zoofilia también está entrando, la pedofilia también está entrando. Conspiranoico, ahí está Irene Montero, en España, soltando esas barbaridades. Desde el poder, un poder que es ilegítimo y que no representa a las mayorías. Y que los medios de prensa tienen que silenciar, porque de otra manera no podrían contener el enojo, la frustración. Pero también llamó de crítica la inactividad, la falta de actitud, la falta de coraje de mucha gente por levantarse y decir yo no tolero más esto. Entonces, ¿qué es el bioconservadurismo? Ya con esto voy a cerrar. El bioconservadurismo es una propuesta que toma la intersección de la política, la filosofía, la ética y la medicina para decir al ser humano hay que defenderlo por lo que es, reconociendo que es un ser imperfecto y que es un ser con limitaciones. Pero justamente esas limitaciones, esas imperfecciones lo vuelven lo maravilloso que es, lo contradictorio que es. Yo no quiero un futuro donde mi hijo o mi nieto sea mitad cyborg y mitad niño. Y nuevamente, uno puede decir, este está especulando, el futuro avanza mucho, el tiempo avanza más rápido de lo que pensamos. Y en 30, 40 años con los avances tecnológicos actuales no sería descabellado. Hoy, por ejemplo, y ya con esto voy a ir cerrando, ustedes ya pueden gestar y pueden formar un niño sano a partir de médula ósea. Me van a decir, pero ¿qué está hablando? Si se necesita espermatozoide y óvulo. Bueno, desde 2014 oficialmente ya se puede derivar espermatozoide de células madre de mujer. Y esas células madres se obtienen de médula ósea. Entonces, uno saca médula ósea, deriva esas células para desarrollar un óvulo y para desarrollar un espermatozoide, los fusiona y ya tiene un niño. Y si no me creen, ya se creó el primer embrión artificial a partir de esta técnica, de ratón, en el Instituto Weissmann en Israel, en julio de este año. Y ya hay úteros artificiales. Si no se necesita al hombre en la ecuación reproductiva, van entendiendo nuevas masculinidades, masculinidad tóxica, hombre embarazado. Todo tiene una relación tecnológica. El bioconservadurismo lo que dice es, vamos a tomar esta posición de defensa del ser humano, asumiendo lo importantes que son las tecnologías, pero protegiendo la integridad de ese ser humano. Así que, para cerrar, ya ahora sí, yo los invito a que se ilustren con cuestiones tecnológicas, que revisen inteligencia artificial, biotecnología, sobre todo los padres que tienen niños. Ilústrense y aprendan. Y muchas cosas van a tener mucho sentido. Eso también está en el libro, en Neoentes, donde yo planteo ya un esquema mucho más amplio de esto. Y van a entender por qué la ideología de género, por qué la ideología trans, por qué la ideología LGBT. Y todo va a encajar. Tenemos la obligación moral de defender a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.